hola aquí louis y les traigo un nuevo vídeo aquí en el canal estoy muy emocionada porque yo normalmente no sé si se han dado cuenta en el canal pero no es muy normal no es muy normal que aquí recibamos libros o hagamos juegos porque el presupuesto no alcanza amigos pero este mes en junio en los meses que pasó fue el mes de mi cumpleaños y ya estoy recibiendo un sueldo entonces me volví un poquillo loca de ahí también recibí algunas cosillas unos amigos de editorial así que estoy muy emocionada por mostrarle todo y obviamente el plato fuerte de hoy son mis cositas de hair stopper como esta polera que estoy usando de hair stopper de biblia fila que me encanta pero ya no reveló nada no más spoilers y empecemos con el vídeo como siempre quiero invitarte aquí a ser parte de nuestra familia de ternuritas lectoras lo único que tienes que hacer es darle clic en este rojo de suscribirte que está ahí abajo pícale pícale para que seas parte de familia de ternuritas lectoras tengo la polera de bibliófila vamos a empezar con eso esta cajita me compré para mi cumpleaños en el box de bibliófila de hair stopper justo llegó en julio inicios y yo me puse muy feliz cuando lo recibí ya me había olvidado que iba a llegar y viene como así viene como esta cosa de hair stopper tenía pues este esta polera viene bueno esta cartita súper bonita de bibliófila viene esa casita de hair stopper aquí están miki charlie y aquí atrás dice hair stopper y acá dice i like charlie spring in a romantic no no way no que in a romantic way no shows a friend way está como que porque amo amo esa frase también vienen dos pines de hair stopper viene este separador de la tienda también o venía esta funda de libros que me va a ser muy útil porque justo hace unos días se me mojo un libro porque está llegando mi tomatodo en mi bolso y el tomatodo se abrió y se mojó mi libro me dio muchísima muchísima pena pero ya con eso estoy como que súper así ya feliz y hay más cosas aquí solamente que estoy muy desorganizada con estas cosas siempre hago como un revoltijo de todo también está este separador de esos separadores de hair stopper de aquí y esta tarjetita de hair stopper para marcar cuantas estrellas le pusiste a cada libro y por último estas postcards que son tres me da pena abrirlas porque sé que de ahí no les voy a hacer bien el nudo pero son tres imágenes de charlie y nick en hair stopper y eso es todo por el box set de bibliófila que creo que solamente hubiera pagado su precio con 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 la polera y ahí también un amigo me dio esto por mi cumpleaños que también es de hair stopper mis amigos ya saben ya que me encanta que esto pero me voy a acomodar y era esto que es un bullet journal de hair stopper bueno es una libreta pero yo lo voy a usar como bullet journal de hair stopper viene aquí con esto de nicky charlie y miren está así todo bonito de con las hojitas de nicky charlie de hair stopper y acá atrás también dice hi hija y estoy muy feliz por tenerlo entre mis brazos y pues venía venía aquí con más cositas venía con estos stickers de hair stopper y venía bueno con un separador que es de renzo cabrera que también está trabajando con con la tienda online donde compro mi amigo pues ya tengo todo de hair stopper y se me hace muy feliz por mi parte compré este tomatodo de hair stopper que a mí me encanta lo utilizo todo el tiempo de hecho ahorita está pesado porque tiene agua porque lo uso como que siempre y en el mismo lugar me compré que es bonibox por si no lo había dicho me compré este tomatodo de olivia rodrigo que también lo utilizo siempre para ir al trabajo porque en mi trabajo hay dispensadores de agua y entonces es mucho más fácil ahí poder llenar el tomatodo aparte que ahorra el agua y pues sí me encanta me encanta me encanta luego en la tienda de al aliarse compré estas velitas que para mí fue un sueño porque toda la vida había querido velas aromáticas literarias pero me parecía como que un lujo gastar porque las velas aromáticas literarias son caras y me daba mucha pena pero dije fuck it es mi cumpleaños recibos sueldo porque no y pues me las compré esta es de history ha de red white and real blue que es de olor té inglés canela y amor real de la 111 la tienda de lali que ya las he usado un poquito huele muy bien miren ya las he usado un poquito pero no tanto porque me dan pena que se gasten les voy a sacar así el igb hasta morir y esta es de hair stopper que fue la compré en preventa me acuerdo que es nicky charlie este es mi favorita en olores huele como que a chicle no sé me encanta aquí tiene sabor a fresa manzana y vainilla pero yo siento que tiene olor a chicle de fresa y me encanta este olor y ahí el día de la marcha de la marcha pride aquí en perú yo una amiga me invitó a ir porque tengo una amiga que es parte de la comunidad LGTBQ bisexual y me invitó a ir a la marcha pero justo ese día tenía que trabajar ya cuando terminé y era muy tarde ya la marcha estaba con que muere así que ya fue y bueno igual salí con unos amigos después nos encontramos por ahí y justo como era el día principal de la marcha estaban vendiendo cosas de pues de la comunidad LGTBQ y me compré algo y me compré esto y miren es un astronauta gay me parece lindo espero ponérmelo muy pronto que yo no utilizo tanto crop tops porque ya saben inseguridades checked pero pero igual me encanta igual me encanta igual espero ponérmelo muy pronto ya me lo probé y si me queda tenía miedo con mi estrada pero si me queda y espero ponérmelo muy pronto este mismo día fuimos a mcdonalds y me compré mi cajita feliz porque pues juguete siempre y estaba andando los juguetes de Buzz Lightyear y me compré este este me tocó tengo el de Buzz también porque de ahí volví a ir con otros amigos a mcdonalds pero no lo encuentro así que solo les voy a mostrar este pero yo soy muy fanática de mcdonalds para los que me conozcan especialmente cuando están vendiendo juguetes que me gusten o sea cuando estuvieron vendiendo los juguetes de Eternals no paré hasta que conseguí el Icaris de Richard Madden o sea no paré y lo conseguí y me hizo súper feliz luego en libros la editorial SBS me dio este libro que se llama Anónima de Wendy Mora yo lo leí me gustó muchísimo de hecho hay una 24 horas leyendo que hice con este libro que se los voy a mostrar dentro de muy poquito y hay sorpresas con este libro que no puedo creer que estén pasando que también se los voy a contar dentro de muy poco y muchísimas gracias SBS por este ejemplar y por dejarme grabar en sus instalaciones gracias por invitarme a grabar en sus instalaciones fue muy linda la experiencia y pues espero poder colaborar más cosas con ustedes porque de verdad son mega lindos y los quiero estaban haciendo ofertas en Crisol y le compré el libro que tampoco lo tengo aquí ahorita porque es de mi mamá pero le compré el libro el irlandés a mi mamá porque estaba a súper oferta o sea lo compré como 23 soles y cuando recién salió en el año de los Oscars estaba como que 80 soles así que yo lo vi y dije no tiene que ser mío porque a mi mamá yo sé que le encantan los libros así de más viajes este tipo de cosas así que apenas lo vi lo compré volando compré que esto que es una agenda de las niñas rebeldes de cuentos de buenas noches que es por días pero yo como la verdad no uso una agenda porque no escribo todos los días lo voy a usar como diario así intermitente y me gusta porque adentro tiene como que historias de mujeres y está súper bonita las... algunos tienen ilustraciones y me parece súper lindo y estaba como que a 5 soles así que dije vente para acá tiene que ser mío también bueno si me siguen en instagram deben saber que estuve leyendo my policeman o mi policía el libro de Harry Styles es una reseña aquí en el canal resioné al trailer estoy muy emocionada por cuando salga la película y me inscribí a un concurso que estaban haciendo del libro porque justo ha salido pues ya la traducción están dándole mucho más aquí como que empeño en Perú porque ya sale la película y me inscribí a un concurso y adivinen qué ternura lectora es mío lo tengo lo tengo lo tengo me inscribí al concurso de Arnold Camus y lo gané ay soy tan feliz porque estaba muy caro lo vi en la librería y pues estaba muy caro porque es novedad eso es normal y lo tengo gratis así que regalos y cumpleaños inesperados me hizo muy feliz poder tenerlo y te amo en algún momento le voy a hacer una relectura porque de verdad que me gustó mucho y eso ha sido todo tengo como ven muchas cosas de hair stopper tengo esto, tengo el libro bueno que eso lo compré antes así que no se los mostré pero tengo el primer libro del primer volumen tengo el toma todo, tengo velas, tengo el cuaderno tengo la funda, tarjetitas, tengo muchas cosas de hair stopper y lo que me faltó mostrarles porque pensé que iba a llegar pero al final no llegó fueron una vela más que me compré aromatica y también separadores de front look up with love que deben saber que este libro me encanta de los patinadores que hay una reseña en el canal aquí también y que se las mostraré en instagram cuando llegue pero estoy muy emocionada mis compras de cumpleaños me serán muy muy felices déjame en los comentarios qué cosita que te mostré te gustó más de todo lo que aquí pues mostré ha sido todo por el vídeo de hoy de verdad espero que te haya gustado a mí me hizo muy feliz compartirte mi mini haul contigo porque me encantan los hauls no tenemos muchos aquí en el canal así que me emocionan demasiado y pues sabes que puedes checar todas mis redes sociales donde siempre te estoy compartiendo las cositas que voy recibiendo casi en el momento así que si no quieres perderte nada del chismecito puedes seguirme en facebook, en twitter, en instagram donde estoy mega hiperactiva puedes seguirme también en Wattpad donde tengo varias novelas ahí pues escritas puedes seguirme en tiktok donde estoy mega activa siempre puedes seguirme también en mi canal de traducciones y canciones y como siempre tú ves en el siguiente vídeo y yo te veo en los comentarios bye no 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 no